mmmm, en su punto está bueno también de snack entonces te maquillas, le agarras un pedacito y te lo comes, ¿no? ahora vamos a ver el día de hoy les traigo un reto bastante particular y es que vamos a ocupar en vez de la beauty blender que tiene forma de huevito un huevo real ¿ustedes pueden creer esto? voy a maquillarme con un delicioso huevo que me podría estar comiendo ahorita con sal y chilito pero sin hacer el intro más largo y quieren ver cómo me voy a maquillar con un huevo, quédate viendo el video y ahora sí con la cámara más de cerca y este bonito fondo diferente que les traigo ya vamos a irnos puliendo poco a poco la verdad es que al principio no me gustaba mucho porque es una tela media rara pero creo que en cámara sí retrata bastante bien así que amiga Yarisa le había dicho a Yarisa que no me había gustado sí me gustó creo que para este entonces Yarisa ya sabe que me gustó porque todo le cuento así que voy a ponerme aquí mi espejo ay disculparán creo que casi no lo ven y vamos a empezar que me voy a poner algo antes de hacer esto la verdad que quise empezar ok me puse ya el primer me estoy poniendo el Smashbox el Photo Finish este por aquí y pues sí necesito ponerme algo antes eh ok me siento muy extraña haciendo esto voy a oler a huevo lo que hace uno por usted neta que se me antoja nada más de estarlo oliendo ok ya me puse un primer disculpen estas greñas pero como se darán cuenta quise quitarme ahora sí todo el greñero de la cara porque no quiero fallar en este reto y me voy a embarrar mi base YSL ok le vamos siento que esto va a ser un completo desastre y voy a estar con huevo en la cara ok esperemos que no los cielos no sé qué hacer no sé qué hacer como esta crema como esta base huele bastante potente como que me contrarresta el olor a huevo pero no les voy a dejar mentir que esto es muy divertido los cielos pelitos bebés aléjense de aquí es una zona peligrosa me da bastante miedo como que hacer estos toquecitos bastante fuertes y que el huevo se me abra antes de empezar este video pero hasta ahora va muy bien el señor huevo ha soportado estos duros golpes de la vida es difícil obviamente llegar a las zonas pues con cavidades o con alguna pues un hoyito o algo pero no tan imposible ajá no tan mal nada nada mal y mi huevo como no absorbe con una sola pompita me fue suficiente cuando generalmente con la beauty blender es una pompita y media viene dando el mismo caso que a lo mejor la city sponge pero me voy a poner mi corrector y este es el fit me de maybelline en el color 15 se siente de repente bastante fresco porque el huevo obviamente lo dejé en agua friecita para poder pelarlo y se siente una sensación agradable empiezo a notar que hay en algunas zonas que se ven los poros demasiado grandes no me pregunten porque no sé si fue demasiado corrector o qué pasó pero vamos a seguir intentando dando golpecitos o no mi huevo está rompiéndose para las zonas que son un poco más complicadas me voy a ayudar con el dedo nada más aquí una pasadita ok nada mal ahora vamos con el polvo translúcido voy a ocupar este de RCMA muy mal el polvo va a decir no por qué me haces este vamos a ver si empaqueta oh wow funciona ¿acaso ven lo que yo estoy viendo? hice mi base mi corrector y apliqué el polvo como se hace con la beauty blender con el huevo todo lo que realicé con la todo lo que yo realizo con la beauty blender lo hice con el huevo así que voy a terminar de hacerme mi maquillaje y regreso con las conclusiones de haberme maquillado con este rico y delicioso huevo y bueno ya he regresado ya terminé mi maquillaje y ahora si que les puedo dar un veredicto acerca de maquillarnos con el huevo y resulta que la verdad no está nada nada mal obviamente esto es un reto y no es como que ay vamos a coser un huevo para maquillarnos y botanear pues no obviamente no es así la cosa pero la verdad que este reto si me sorprendió siento que se ve muy bien la base puso muy bien el polvo obviamente es un poco complicado porque no lo podemos maniobrar muy bien así como la beauty blender que obviamente la puedes pues hacer chiquita y más chiquita y que tiene una forma más pues con un piquito y esta obviamente no pero no fue un rotundo epic fail este reto realmente fue algo chistoso siento que mi cutis no huele a huevo porque la base si está muy potente como que el olor pero pero como que lo hueles y se te antoja ok no pero espero que mi cara no huela a huevo porque si no que desagradable pero no quedó nada mal este maquillaje siento que la verdad se difuminó super bien y se logró una buena base una buena cobertura y también pude aplicar polvos algo que con cosas de silicón no se puede y no se puede como que empaquetar el producto o no se puede poner así como que super bien y bueno no tengo nada más que decirles más que funcionó botaníe un poquitillo porque se andaba cayendo un pedazo de huevo y no se puede desperdiciar la comida así que espero que te haya gustado este reto si te gustó no olvides regalarme un like no olvides suscribirte al canal que aquí hay un botoncito abajo no te cuesta absolutamente nada y picarle a la campanita para que veas todos mis videos justo cuando los subí dejadme aquí abajo tus comentarios de que piensas si estoy muy loca por haber hecho este reto o piensas que fue divertido realmente siento que estoy un poco loca y fue muy divertido no pensé que esto se fuera a ver así obviamente en cámara ustedes no alcanzan a apreciar por eso estoy como que comentando perfectamente todo como se ve no se siente cargado ni nada por el estilo entonces tan tan se acabó el video y nos vemos en el siguiente bye 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 chau chau